Muy bien, muchachos. Ya, Cumpita, ¿estamos listos? ¿Estamos, estamos, Hugo Abrechon? ¿Estamos, Hugo Abrechon? ¿Estamos listos? ¿Estamos choclos? Sí, sí, sí. Perfecto, ¿estamos choclos? ¿Estamos playa? ¿Estamos playa, hermano? ¿Estamos listos, guacho? Perfecto. Muy bien, día jueves. Atención para todos los Cumpitas de la tribu, para todos los Jumetas. Aquí llega una sección junto a MC Cogoyo y DJ Rastamoco. Esto es jueves. ¡Wallow! ¡Wallow! Atención para todos los Cumpitas de la tribu, para todos los Jumetas. ¡Wallow! ¡Bendiciones, hermano! ¡Wallow! ¡Bendiciones, hermano! ¡Wallow! ¡Bendiciones, hermano! ¡Wallow! ¡Bendiciones, hermano! ¡Wallow! ¡Wallow! ¡Bendiciones! Ya estamos aquí con el hermanito DJ Rastamojo Repartiendo bendiciones, repartiendo THC Repartiendo CBD en el juego Bendiciones hermano, bless, bliss Para todos los hermanos que están ahí Disfrutando como todos los jueves Compartiendo una cepa Diciéndole sí a la pachamama Y a la chapa la pachala hermano Nosotros aquí en el juego Diciéndole no No al sistema, no a Babilón hermano Saludos para todos los hermanos Que disfrutan con nuestra sección de los jueves One Lord, One Lord hermano Bendiciones One Lord Bendiciones, bless, bliss Yo diría gracias al hermano Al hermano Peloduro Vamos a estar regalando entradas Para que vayan al siempre vivo reggae Por supuesto Atención hermanos Porque vamos a comenzar a regalar entradas Para el siempre vivo reggae Que es este sábado Pero igual ¿Cómo se llama también cuando le ponen gato hermano? Hashtag Hashtag Ya Con el hashtag Siempre vivo ¿Cierto hermano? Siempre vivo Nunca muerto Hashtag siempre vivo Y vamos a estar regalando invitaciones doble hermano Para que vayan este sábado Al aniversario de siempre vivo reggae Con muy buena banda hermano A participar, a participar Para repartir bendiciones de ese día Nosotros le estamos diciendo No al sistema No a Babilonia No al escaldazón No, sí a la gordita tetona hermano ¿Sí o no? Porque abriga más Y es natural Y es rico dormir ahí ¿Sí o no? A la gorda y al agua ¿Sí o no hermano? A la gordita tetona Si es rico dormir con la Con la gordita tetona ¿Sí o no hermano? Le estamos diciendo No al sistema No al puré en caja Si a la papachilota hermano No al whisky en la roca Si al terremoto hermano Porque nosotros estamos en contra del sistema En contra de Babilonia Todos los días nos meten El dig in the eye Sí o hermano Por eso le decimos No a los piquitos Sí a los besos con lengua Y con manoseo hermano No a la Daniela Chávez Sí a la rubí hermano Que es más cochera No, están por ahí No a la Daniela Chávez Sí a la rubí hermano En el juez Guadal Hermane 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 Guayo 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 Y al mané A llamar A llamar Todos los que están consumiendo Todos los que están ahí ¿Ah? Los fumeta hermano Para que los digan Como están los humo hermano Guayo 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 Bendiciones Guayo 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 cinco joyos diciéndole no al sistema, no a Babilonia. Recuerde que estamos en temporada de indoor, hermano. Hace frío y hay que abrigar la plantita, hermano. Usted sabe que en esta época no se planta en el exterior, no se agil, hermano. ¿Ah? O sea, ¿cómo? En el exterior no se planta. Otra cosa importante, hermano. Las chinitas ayudan a su planta, las chinitas como el símbolo de la rabia. Las chinitas ayudan a su planta, no las maten, no se aguan, hermano. Las chinitas son naturales. Dígale no, no al sistema, no a Babilonia. Le estamos diciendo no al no. Sí al sí, hermano. Sí, 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 sí. No a la Daniela Chávez, sí a la Ruguía, hermano. No a los perros de raza, sí a los quistros, hermano, que son naturales, son de la tierra, son de la pachamabe, la chavalabachala. No a la mamadera, hermano, sí a la teta, que es más rica. No a los días nublados, como hoy día. No, no, no a los días nublados, sí a los días con sol agua tomada. No a los papeles tóxicos, hermano, sí a los vapos. No a los travestis del golf, sí a los maracos de la San Canino. Y hermano, 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 vamos a abrir las líneas, hermano. Estamos transmitiendo por Carolina TV, por acá, en Psicocollo Represent, junto a DJ Ratamoco abriendo las líneas para que nos cuenten cómo están los humos, hermano. ¡Aló, guadlo! ¡Guadlo! ¡Guadlo! ¡Aló, guadlo! ¡Aló! ¡Guadlo, hermano, guadlo! ¡Bendiciones, hermano! ¡Guadlo, bendiciones! ¡Gracamoco y jay! ¡En Psicocollo! ¡En Psicocollo, hombre! ¿Cómo están, hermano? ¿Cómo están los humos? ¡Tú mí, tú mí trabajando en la pintura! ¡Buena, hermano! ¡Estáis más volados, muchachos, hermano! ¡Guadlo, hermano! ¡Mura calidad! ¡Guadlo, hermano! ¡Guadlo, guadlo! ¡Conví, hermano! ¡Bendiciones, hermano! ¿Cómo podéis ser pintor, hermano? Y andar quemando más encima, ¿no? ¡El manso daño que le va a hacer al cerebro! ¡Te digo algo, hermano! ¡Entre la pintura y la droga! ¡Te le va a percutir el cerebro, cochino! ¡Guadlo, hermano! ¡Guadlo! ¡Bendiciones, hermano! ¡Bless! ¡Bless! ¡Aló, hermano! ¡Aló, guadlo! ¡Guadlo, eres tú! ¡Guadlo, soy yo, perro! ¿Cómo estáis? ¡Bien, pues, hermano! ¿Cómo están los humos, hermano? ¡Agá están buenos! ¡Aquí, Radeo, Ori, Vierte, desde Concepción, compadre! ¡Saludos a todos desde Chile! ¡Buena, hermano! ¡A toda la tribu, a todos los fumetas, hermano! ¡Bendiciones! ¡A todos los fumetas! ¡Bien! Estamos aquí sirviéndonos los Tutankamón de raza, compadre! ¡De raza Tutankamón! ¡Qué rico, hermano! ¿Cómo, cómo, cómo es, hermano? ¿Cómo es? Los Tutankamón, pues, son... Son unos sativos. ¿Son más sativos o son más índicos? Más índicos, parece. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, hermano, hermano, le voy a hacer una consulta, hermano, de Concepción. ¡Ya, dígame! ¿Usted queda agonado o queda parrilla? No, guío parrilla, siempre flotando, compadre. Entonces, más sativo, hermano, hermano. Sí, hermano. ¿Quiere mandar algunas bendiciones, hermano? Sí, pues, bendiciones a mi familia, a mi hijo, aquí a todos los compañeros de los radiadores y viertas. ¡Bendiciones, hermano! Que están en todo Chile, compadre. Guadlo, guadlo, hermano, bendiciones a todos los jumelas de Concepción, que escuchen el juez guadlo, hermano, junto al hermano DJ Rastamogo, en Chico Goyo, represent. ¡Galó! ¡Guadlo! ¿Guadlo, guadlo? En Chico Goyo, represent. Guadlo, hermano, guadlo. Guadlo, peladito, guadlo, peladito. Bendiciones, hermano, aquí con En Chico Goyo. ¿Con quién, hermano? Guadlo, hermano, guadlo. Guadlo. Bendiciones, hermano, ¿con quién estamos hablando, hermano? Estamos hablando con Guadlo Patricio, Guadlo Patricio. Bueno, hermano, ¿en qué lo podemos ayudar, hermano? ¿Cómo están los humos? Uh, papito, acabamos de mandarnos una Moby Dick. Una, oh, oh, qué arte, como ballena, cochino. ¡Guadlo, hermano, guadlo! Bendiciones, bendiciones, hermanito. Bendiciones, hermano, eh, siempre con la paz nomás, ¿eh? Siempre con la paz. Con la paz interior y las buenas vibras y con todo el foie. Nada, andar peleando como los guones, nosotros repartimos bendiciones, repartimos THC y CBD, ¿ya? Y no al sistema, y no al sistema, es lo más importante. Y a vos también estamos repartimos THC, CBD y CTM, ¿ya, hermano? Gracias, hermanito, gracias, hermanito. Un saludo, hermano. Guadlo. Guadlo, hermano, bendiciones. Bendiciones, hermano. Ya estamos transmitiendo desde Narnia, hermano, el juez. Guadlo. Guadlo, guadlo, guadlo. Bendiciones, hermano. Quiero bendiciones aquí junto al hermano DJ Ratamoco, entregando las vibraciones positivas, haciendo pensar a la gente, porque esto es un espacio que está en conexión con la Pachamama y la Chabalapachala en el juez. Guadlo, guadlo. Bendiciones, hermano. Repartiendo todo lo que son la Cuba Brecho. ¿Para qué andar peleando como los goles en Santiago? Todos idiotas, hermano. Todos peleando, todos estresados, hermano. Hagamos el amor y no la guerra, hermano. Guadlo, guadlo. Bendiciones, hermano. Bendiciones para todos los fumetas, hermano. Sí. No, no, la guerra. Sí, hacer el amor, hermano. Qué rico hacer el amor, hermano. Sí, rico. Ah, 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 qué rico el mané. Ah, hermano. Sí, hacer el volado, hermano. Rico, guadlo. Guadlo, hermano, guadlo. Bendiciones. Estamos transmitiendo desde Narnia. Y ya se viene lo más esperado por los hermanés. Que escuchen jueves a jueves. El jueves guadlo, hermano. Ya se viene la cepa de las hermanas. Sí, le estamos diciendo no, no al sistema, no a Babilonia, no a los travestis del gol, si a los maracos San Camilo, hermano. No a la ruptura de Matriz, si a la ruptura de tu hermana. Guadlo, hermano, bendiciones. Guadlo, 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 guadlo. Guadlo, hermanito, guadlo. Guadlo, hermané, bendiciones. ¿De qué parte nos llama, hermané? De la comuna de Las Condes, hermano, guadlo. Guadlo, hermané. Bendiciones, ¿cómo están los humos, hermané? Bueno, los humos aquí con el hermano Patito y el ratamoto. Guadlo, solo bueno. Guadlo, hermano, deja uno de ni puro olor a dedo quemado. Guadlo, hermano, guadlo. A lo guadlo. Guadlo, 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 hermano. Guadlo, eres tú. Guadlo, eres tú. Guadlo, eres tú. Guadlo, soy yo. Tócame la matacola. Tócame la, compañero. Tócame la que no echa humo. Esa, cualquier humo. Guadlo, hermano, guadlo. ¿Cómo está el humo, hermano? Está muy bueno los movidiques, hermano, con la aceitesita ahí arriba. Guadlo, hermané, como que todos están consumiendo de esa movidique, hermané. Le quiero pedir un favor. Y a todos los hermanés que van a llamar, ¿por qué no se raja con un pensamiento, hermano? Un pensamiento natural, hermano. Un pensamiento del sistema. Hermano, un pensamiento. Un pensamiento, a ver. A ver, hermané. El pensamiento es que ahora estoy más volado que un chancho y no puedo bajar. La caga de pensamiento, hermané. Mire, hermané, yo voy a tirar uno así, simple volar nomás. Mire, tirame una música DJ Rastamogo para conectarme con la Pachamama, para que fluya. La naturaleza es verde, o naturaleza. Porque si el sol fuera de color verde, la naturaleza sería de un color, de otro color. Hermano, 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 bendición, hermano. Puésteme, hermané, quiere tirar bendición, hermano. Guarlo, claro, guarlo, hermano. Guarlo, guarlo, eres tú. Guarlo, guarlo, soy yo. Tóscame la que no echa humo. No a la goma, perrito. Y a la amiga de Pampa a borrar la caligrafía, perro, hermano. Hermano, hermané, ¿tienes algún pensamiento que quieras compartir con la sociedad, hermané? Hermano, un saludo a mi lady, a mi amor, a mi love, a Liliana, a Isabel, que la amo con todo mi corazón. Hermano. Y a mis hijos, igual. ¿Han aplicado ahí, hermané, en todo lo que es la sintonía con el guarló, no? Sí, perrito. Es rico, hermané, ¿sí o no? Siempre, siempre, sí. Es rico, hermané, en esa sintonía del guarló, ¿sí o no? Sí, sí, riquillito, riquillito, riquillito. Me metió en la boladita. Sí, jajajaja. Guarlo, hermano, 100% recomendable. Guarlo, guarlo. Para los que no lo han hecho, háganos lo que se están perdiendo, hermano. Es rico. Para que fluya el amor, para que fluya el amor. ¿Sí o no? Que cuando uno pone la mano encima de su guarla, ¿sí o no? Que lo siente más rico, hermano. Claro, quito, todo fluye. Cuando tira el perro al agua se sienta más rico, ¿sí o no, hermano? Claro. Excelente. Sí, por ejemplo, yo le digo a la Gina, le digo, mira, chantanme la mano acá. Y, oh, es otra cosa, hermano, tío, ¿no? Por ir los ojos blancos, uno con el ojito blanco. Estimulado, nítido, hermano, nítido. Guarlo, 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 hermano. Bendiciones, hermano, bendiciones. Tóname la patacola, hermano. Un saludo para mi familia poblete de Lampa, perro. Ya, hermané. Lina naturaliza. Bendiciones, cuérate. Bendiciones, hermané. Bless, bliss. No, sí, rico ahí cuando estáis ahí, ¿ah? En sintonía ahí con el guarlo cuando estáis motivado, cuando estáis nítido, ¿ah? Yo le digo ahí a Miguel, mira, todo lo que tengo en la mano es tuyo y se siente rico, hermano. Guarlo, guarlo, hermano. Ya te viene la cepa de la semana, hermano. Guarlo, guarlo, bendiciones. Bless, bless. Guarlo, 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 hermano. Guarlo, guarlo, bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano. Aquí estamos junto a DJ Rastamoco. Repartiendo, repartiendo, repartiendo bendiciones, repartiendo, repartiendo premios, porque hemos regalado entrada, hermano, para que este sábado vaya a estar siempre vivo, reggae, hermano. Como a las cuatro, va a estar levitando el caupolicano, hermano. Ja, 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 guarlo, 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 bendiciones, hermano. ¿Qué tienes que hacer para ganar, hermano? Fácil. Con el hashtag siempre vivo, ya estás participando, hermano, por una invitación doble, para ir este sábado ahí. Hermano, hermano, estamos aquí repartiendo bendiciones, hermano, bendiciones. Recuerden que la vida arruga la piel, pero no vivirla con width, arruga la conciencia, hermano. Ja, 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 gualo. Ja, 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 ja. Hermano, constarle que luego en este espacio vamos a estar recibiendo todos los llamados, las preguntas de los fumetas. Todos los que tienen alguna pregunta respondida por los que realmente saben de hierba hermano, es hora a propósito de irse rápidamente con esta sección maravillosa. Esta es la cepa de la semana. La cepa de la semana. La cepa de la semana. Ya mames, ya estamos con la cepa de la semana hermano. Vamos a hablar de un manjar llamado Blue Dream de Humboldt Street. Cepa del hermoso Valle de California. Es una variedad sativa ideal para los que gustan pasar momentos entretenidos así y reírse así. Los que gustan pasar momentos entretenidos, con fuertes aromas, igual que un sobaco de gitana. Y un sabor terroso y agrio. Te desfigura la cara así como que chupar a un limón sin sal hermano. Tiene flores largas y gruesas porque tiene genes de burro californiano. Excelente最後. Bueno hermano bendiciones. ¿Cuál es cruce? Blueberry con chimousine hays. Chimousine hays. Es ordinaria esa cepa pero igual huele hacia H-C6. 18% Próximamente En la cepa de la semana Una variedad que estamos creando Con DJ Ratamoco En los campos de Narnia La violación mental Guadalo hermano Va a quedar buena, eh, hermano Víjalo Ya, hermané Agarramos la línea, hermané Guadalo 2, 2, 5, 7, 1 70, 70 Estamos diciéndole no al sistema No al sistema, no a Ibiza Si al litoral central No a las minas Opus Dei Si a las comunallas No a las minas mudas en la intimidad Si a las gritonas, hermano No a los malos pa'l carre Si a los que trabajan en radio, hermano Guadalo Bendiciones, bendiciones, hermano Diciéndole no al sistema No a Babilonia No al maricón Lázaro Si a los rolesos Si a las maricón y chalula, hermano ¿Abramos las líneas, hermané? Aló, guadalo Guadalo Guadalo, hermano Bendiciones Bless ¿Cómo estamos, hermano? Hermane, aquí estamos Todo pasando, hermané ¿Cómo está usted? ¿Cómo está el humor, hermané? Bien, pues hermano Aquí estamos Bueno, hermano Cualquier ritmo Cualquier velocidad Está inmotivado, hermano Aló, guadalo Bendiciones Bendiciones, hermano Guadalo 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 Esto es lo que pasa Cuando a los cochinos Le dan mucho volumen a la radio Guadalo Guadalo Aló, guadalo Eres tú Buena, guadalo Hermano Bendiciones Bless Bendiciones, hermano Aquí estamos diciéndole No al sistema No al sistema Sí Albrónico Sí Albarata, hermano No al andrónico Sí, albarata Bendiciones Sacaste ¿Qué más? Sacaste ¿Qué más? Sacaste ¿Qué más? Así, así Así, hermano Está bueno, hermano Está bueno Estaba con mis compañeros En la camioneta Guadalo, hermano Guadalo Guadalo, hermano Le estamos diciendo No al sistema No a Babilonia No a la ruptura de Matriz Si a la ruptura de tu hermano Guadalo Guadalo Bendiciones ¿A quién le quiere mandar? ¿Bliss? ¿Alguien? Dice mi compañero Cristopher y a Francisco Excelente Guadalo, hermano Bendiciones Hoy quiero mandar un saludo Porque Me hago el hermano El hermané Cristopher A ver Quiero mandar un gran saludo A ver Al hermano El hermano A él A él A él A todos los amigos De Unispan El cachorro Mojado El gato Campo El hoyo También hachado De 69 Y un especial saludo A nuestro amigo De Imperio Jorge Cota Alias El Pate Elefante Le mandamos saludos Aló Guadalo 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 Eres tú Guadalo eres tú Guadalo estoy yo Tócame la matacola Tócame la que no echa humo Hermano ¿Cómo están los ¿Cómo están los humos hermano? ¿Cómo están los humos hermano? Bien Hermano Aquí estamos ¿De cuál? ¿De cuál hermano? Tutankamón Tutankamón Hermano Estamos quemando Puta Tutankamón Buena Tutankamón Hermano Le voy a hacer una consulta Porque yo no No he probado de esas ¿Te quedan los hijos Muy hediondos Con Tutankamón? No hermano Un buen dulce Nomás Y se pasa Pasa piola Y la quita No Yo creo que Te fumáis Un Tutankamón Y te quedan los hijos Pasados pirámides ¿A quién le quiere mandar Blizz Hermano? A todos los amigos Que manden Buenas pepas Adiós Estamos diciéndole no al sistema No a Babilonia Tenemos que ir con los ganadores De las entradas Para siempre vivo reggae Este sábado Este sábado En el teatro Caupolicano Hermano Ya lo vamos con eso Junto al DJ Y el rastamoco Va a estar bonito Va a estar bonito Va a estar bonito 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 Estamos diciéndole no al sistema Estamos diciéndole no a Babilonia Hermano No al metro Si 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 a Charpata Hermano No a las minas mudas Si a la gritona Hermano Va a lo Va a lo Va a lo Va a lo Hermano Bendiciones no al sistema No a Pinfloy Si a los charros de Lumaco Hermano No a la máquina de afeitar eléctrica Si a la desechable amarilla Esa es la Wilkinson La Wilkinson Ja 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 Un clásico hermané Ja ja Tío no No a los que tienen la nariz respingada Si a el ñato Va a lo Va a lo Bendiciones Blizz Blizz Ja 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 No al sultán hermano Si a la vaquita gallego No al borde río hermano No al borde río Restaurante pituco hermano No al borde río Si al mercado tisto de Molina hermano Ja 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 No al paro del registro civil Si al paro de ñato hermano Va a lo Va a lo Va a lo Bendiciones No al café Haití Si al salamandro hermané Ja 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 Cuanto sabe hermané de café Va a lo Hermano Va a lo Va a lo Bendiciones Y lo Vamos de inmediato Con los ganadores De entrada doble Va a siempre vivo Reggae Que va a estar muy re lindo Anima al hermano Ramazote Así que hasta el bueno hermano Buenas bandas Ganadores Ganadores Por Twitter Nos vamos a comunicar con ellos Pero tienen que estar vivo Tienen que lamparear Abrir los faroles Los hermaneros Ganadores 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 Nos vamos a hablar con el alcohol Y a todos Nos vamos a comunicar con ellos Pero ustedes bien vivitos Ustedes también hablen ahí por el Twitter Hermané Y los vamos a ir hasta la próxima semana Repartiendo THC Repartiendo bendiciones Diciéndole no al sistema hermano Recuerda Estamos en temporada de indoor Hace frío Abrigue la planta hermano No se aguante Le van a resfriar hermané Guadlo 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 Bendiciones Bendiciones Lo vemos el próximo jueves En un 9 Jueves Jueves Tableto Jueves Guadlo Guadlo Hermano Bendiciones Bendiciones Guadlo Guadlo Bendiciones Bless Bless Bendiciones Guadlo Guadlo Guadlo